muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a mario y luigi compañeros en el tiempo y en el anterior capítulo ya estamos ya ya nos enteramos que la princesa peach está bien y íbamos a ir al siguiente nivel en donde estaba la princesa peach pero un chum que estaba bajo el agua desvió la tubería y ahí quedamos en el sótano del castillo infestados en el sótano y presa de truco como recién ese mensaje como que ya estamos más cerca de la batalla final si estamos tan cerca pero a la vez tan lejos y sin más que decir que siga la aventura debido al desvío del chum fuimos a parar en el sótano veamos a ver qué hay en esta tubería una de esas alturas no voy a ver si por lo visto no les ayudo gastar nada por si acaso quiero gastarme el champiñón y aquí tenemos un acceso genial por si acaso queremos regresar y de abastecernos de algunas cosas al ver esto por qué no ahorita vuelvo ya estamos de vuelta sé que sé que me estoy devolviendo lo sé pero había algo que se me había olvidado en anteriores capítulos y es este bloque veamos cuánto consigo me quedó que botón listo ya ya se acomodo la pantalla y ahora sí ya tenemos a mí ya mire cuánto tenía quizá en la edición no mire ahora sí voy a nos vemos en donde estaba antes ya estamos de vuelta y he comprado más maxi champiñones ultra pastillas y champi scura y y conseguimos la medalla libre ultra el cual usa los objetos de tándem que quieras que no se descontarán algo muy práctico si mientras me rebastería también fui a la tienda de foful para así y conseguir medallas medallas algunas medallas que son únicas en su tipo que son los más de útiles aquí hay un fan enemigo nuevo dije enemigo nuevo ahora sí vamos a atacar a no leí el nombre del enemigo tanto gai vamos con vamos a practicar las flores bomba dígala el ramo de flores y listo como vieron ups creo que me equivoqué bueno ups no leí muy bien los movimientos voy a hacer ups creo que no calcule muy bien los movimientos del fanto gai pero bueno aquí tenemos una demostración como que el el aquí cuando tiene esa medalla del libre ultra ahí parece como si los objetos también fueran infinitos o sea que puedo usarlos los que quiera ups aún me falta práctica por lo que veo ya ya veo ya vi como es el patrón de del maestro true voy a seguir intentando con los ramos de flores hasta que se me de bien aún me va a costar lo suyo el ignado y tenemos una flor copia de regalo y tenemos los dos poquechones más si por aquí desde luego voy a probar no por aquí es demasiado alto así que nada más veamos si necesitamos las tortas parece que sí así que hora de la bola y y a la plataforma y a seguir hay que explorar voy a explorar y listo por lo visto parece que aquí es buena idea de lujo salimos y bueno podríamos vamos a ver si podemos golpear el bloque y listo bajamos si por qué no veamos se me había olvidado desactivar las habilidades especiales y ahora sí a entrar en esa ya es el momento del trabajo en equipo genial ya ya veo moneditas por montones eso me recuerda al minijuego del del chomp digo del tromp con respecto a los diamantes pues sí hemos probado lo suficiente y bajamos el puente llegó el momento de voy a ver si encuentro alguna sí aquí está para invocar los adultos perfecto ah ya ya me acordé es de acá y listo vamos a ir ups contra ataque vamos a seguir intentando aún aún me falta falta mucho mucho por manejarlo demasiado rápido como para contraatacar ah retiro lo dicho vamos a aprovechar esa habilidad ya me equivoqué botón ups y wow esto no lo ya eso parece un tenis eso parece el tenis el vamos a seguir ensayando la práctica hace el maestro eliminado poco a poco vamos acogiéndole el truquillo al ramo de flores lo vamos a necesitar para el post final ups me hubiera encantado hacer el primer ataque pero bueno si no se pudo no se pudo me equivoqué botón ups ya veo ups ya veamos le da más uno oh oh aturdió a luigi le aumentó tanto el ataque como la defensa esos fantogames pueden ser peligrosos oh oh acabó con luigi ops por poco Ya, ya veo Esos movimientos son más difíciles de predecir Vamos a seguir intentándolo hasta que lo logremos Algo me dice que estamos ante una batalla difícil He eliminado, uno menos Aún no sé como, cuál es el patrón de este, de estos Shrook, pero vale Nah, dejémoslo Debemos de intentar con las flores, con el ramo de flores Y enfoquémonos en lo que manejamos mejor Perfecto Mario aumenta el nivel Luigi aumenta el nivel Durante el corte estoy enfrentándome a unos enemigos en el camino Así que, por eso esa experiencia Y listo Ahí tenemos a los bebés Y hora de la bola Y... Fuego El cañón Mario Ya, qué raro Ups, me bloqueé el botón Necesitamos abrir el puente Así que Mejor dejemos esos puzles Esas piezas de puzles para después Después Muy bien Pokechomp Yo te elijo No 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 Under la bola Um No No universo No Posso видas Un botón eliminado y hora de curarme, esa vez aprendí del error y ahora llegó el momento del poké chombo es cuestión de practicar Ups, me equivoqué botón a ver, olvidé que no tenía a bebé mario se me había olvidado dinosaurio quemado dinosaurio quemado voy a ensayar todos los andems de todo tipo para variar ya que son infinitos con Luigi siempre se me olvida veamos que conseguimos super champiñón nada mal listo, ya hemos curado listo a volar ah ya, ya tengo una idea primero que los bebés mario vayan y después usar el giro tornado para así enviar a los bebés lejos brillante brillante, no creen y ahora sí ahora sí podemos golpear esos bloques y bajamos ambos puentes listo listo en lugar de ir como bebé mario vamos a ir con los hermanos mario para recoger los bebés y recoger los ultrachampiñones y después seguir y y ya está aquí tenemos vaya puzzle que hemos completado y hasta aquí lo vamos a dejar si les gustó no olviden darle un champi like suscríbase si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego